En la Comisión Segunda de la Asamblea Departamental de Arauca, se dio ponencia positiva a dos proyectos radicados por la Administración Departamental. Uno de ellos tiene que ver con las vigencias expiradas. La ponencia, hubo dos ponencias el día de ayer, en la Comisión Segunda Permanente de la Asamblea Departamental de Arauca, de las cuales yo fui el ponente. Una de ellas es las vigencias expiradas, el cual tiene como finalidad cumplir con compromisos de vigencias anteriores. Venimos rezagados en el pago de algunos contratos que vienen de los años 2016, 2018, 2019. Entonces se ha venido cumpliendo con un proceso desde la Secretaría de Hacienda y obviamente desde la Gobernación de Arauca de lograr el pago de estos contratos que ya surtieron sus procesos legales, es decir, ya se liquidaron y lo único que hacía falta era cancelar estos dineros a cada uno de los contratistas. Estos fueron 14 contratos por el valor de 1.400 millones de pesos. El diputado del Departamento de Arauca y ponente, Andrés Anzola, dijo que también se le dio ponencia positiva al proyecto de las vigencias futuras. Otro de los proyectos que presenté el día de ayer, ponencia positiva, fue el de las vigencias futuras, el cual tiene la finalidad de ampliar en plazo, es decir, ampliar en tiempo, los contratos que se van a firmar este año, contratos que requieren de estas vigencias futuras para que sean ampliadas en la vigencia del 2023. Estos contratos son 10 en total, son de la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social. En total, pues como les decía, 10 proyectos por un valor de 9.600 millones de pesos. El diputado araucano dijo que ya se le dio en comisión segunda el primer debate y ahora pasará a plenaria de la corporación para su aprobación. Ya este debate, pues ya se realizó el primero, ahora estamos a la espera de que el presidente de la comisión fije fecha para que realicemos el debate en plenaria y pueda, pues, debatido por todos los corporados, por los 11 diputados de la Asamblea Departamental y de ahí sí que sea posible que se convierta en ordenanza del Departamento Arauca. El líder político aseguró que los trámites de las liquidaciones de algunos contratos es muy demorado debido a que a veces los contratistas no presentan toda la documentación al día. Los trámites, digamos, en términos han sido, digamos, demorados. En algunas oportunidades es cuestiones del contratista que no presenta toda la documentación requerida y en algunas ocasiones, pues, son demoras que cada una de las secretarías tiene. También recordemos que debe la secretaría de la cual haya salido el contrato hacer la revisión, posterior a ello debe hacerlo el área jurídica y en eso, pues, ha presentado algunos retrasos. Lo importante es vigilar que los contratos se hayan cumplido a cabalidad, que realmente la inversión haya llegado y el objeto del contrato se haya cumplido. Entonces, digamos que esa ha sido la demora, pero nosotros, en lo que llevamos de este periodo, hemos analizado ya tres proyectos de vigencia expiradas, los cuales también he solicitado al Secretario de Hacienda que nos dé un informe detallado de cuál ha sido el avance de esos pagos. Recordemos que esto es de una u otra manera dinamizar la economía y cumplir esos compromisos que tenía la Gobernación de Arauca, no de este periodo, sino de periodos anteriores. En los próximos días, los proyectos aprobados pasarán en plenaria para que los 11 diputados le den su respectivo estudio y aprobación.